Para conocer más a fondo sobre el legado de Mandela y el desafío que plantea no solo a su país Sudáfrica, sino a todos los que hoy invocan su ejemplo como bandera en las luchas por la igualdad y la democracia, nos acompaña el doctor Alejandro Bendaña, historiador, experto en relaciones internacionales y movimientos sociales, secretario de la Cancillería en los años 80, fundador del Centro de Estudios Internacionales y ex consultor de Naciones Unidas en África. Buenas noches Alejandro, gracias por acompañarnos. Buenas noches Carlos. Vos sos uno de los pocos nicaragüenses que ha tenido la oportunidad de conocer en persona a Mandela. ¿Cómo fue ese encuentro y en qué circunstancias se dio? Bueno, era el mayo de 1990, estaba ahí por primera vez en un intercambio y los acompañados de jóvenes me dicen vamos a conocer a Mandela que por ahí va a estar en el aeropuerto y nos fuimos y se quedó esperando para tener esa entrevista porque no eran muchos los nicaragüenses o sandinistas que podían haber por ahí en ese momento. Él estaba recién liberado de la cárcel. Estaba recién liberado y andaba haciendo, me contó una cosa interesante, habiendo pasado 27 años en CAR, casi no conocía el país, entonces andaba ciudad por ciudad, área por área, recontactándose con la gente y en ese momento él estaba en Cape Town y le pregunté, bueno, ¿y con quién se está reuniendo? Con todos los sectores, me dijo, de mujeres, jóvenes, pero empresarios y hasta los equipos de ligas deportivas. ¿Con qué objetivo y cómo es? Yo quiero escuchar, me dice, tengo que escuchar a como hacíamos cuando está en mi tribu, cuando era joven, escuchar y escuchar. ¿Y a qué conclusiones llega? Le pregunté y me dejó impresionada la respuesta. Mira, termino casi siempre diciendo lo mismo, que es, miren, yo tengo, mi movimiento tiene objetivos concretos. Ustedes, los empresarios, y esas eran las reuniones más difíciles con los blancos, también tienen objetivos. Si ustedes y yo no trabajamos juntos, ni sus objetivos ni los míos los vamos a poder lograr. Y esa era un poco la filosofía de la reconciliación, de la cooperación, del consenso multiracial, que era la fórmula que él defendió ya en la última etapa de su vida, porque en la primera era otra cosa. En medio de una enorme tensión, es decir, estamos hablando de un régimen opresivo que ha tenido oprimida a la mayoría negra. Mandela ha pasado 27 años en la cárcel y sale con una enorme legitimidad, con un enorme liderazgo para encabezar un movimiento que pudo haber impuesto a esa mayoría y aplastar y excluir a los otros. Sin embargo, él sale con esa convicción de que solamente encontrando puntos comunes puede unir a la nación. ¿De dónde nace esa convicción de alguien que ha sido un líder político, que en determinados momentos incluso encabezó y apoyó la lucha armada de su pueblo? Exactamente. Él, al principio de su vida, él sale de una de las... muchos atribuyen ese factor al fenómeno de la democracia tribal que se veía, donde los hombres, no las mujeres, se reúnen y toman decisiones y todo el mundo habla, y el papel del líder propiamente es interpretar eso y sacar una resolución. En segundo lugar, están los años, las casi tres décadas, en la prisión donde él tiene un proceso de reflexión, porque él viene de una posición de defender la lucha armada. O sea, incluso rechazó la no violencia toda esa primera parte de vida, digo que aquí hay que pelear. Y sale con esa fórmula de que aquí tiene... no puede ser simplemente un nacionalismo negro africano, vamos con la fórmula multiracial. De manera que los años en la cárcel, aparte que está interpretando también todo el contexto internacional, que a veces se olvida, ya después del 90, con la caída de la Unión Soviética, y era el bloque soviético el que le había prestado mayor atención, y Mandela se había confesado de convicciones socialistas, bueno, Mandela va cambiando. Y una cosa que luego supimos, cuando él viaja y ya ha liberado en 1992 al Foro Económico de Davos, el de los grandes capitalistas y empresarios, cuando regresó de ahí, lo que le dije en mí, miren, yo tengo que dejar de lado nuestro programa de nacionalización, porque aquí los grandes empresarios y las corporaciones me han dicho que no invierten un centavo si yo continúo hablando de socialismo y nacionalización de los recursos mineros y otros. Entonces, ahí ya va también bajando el tono parte de la misma fórmula de consenso que va buscando y que entonces lo que hace es no abusar, precisamente, como decir, de ese enorme poder, y el poder político, la enorme mayoría que sacó, pero también ese poder moral, ese heroísmo moral, ese capital político personal, no lo abusó, aunque hay algunos que te dicen ahora, 20 años después, pero tampoco lo abusó, todo lo que lo debió de haber usado, porque hoy Sudáfrica, pues, hay lo que llaman apartaire económico y tiene una de las peores distribuciones de ingresos del mundo. Mandela Barre, las elecciones de 1994, gobierna esos cuatro o cinco años poniendo en práctica ese programa de reconciliación, sin embargo, llega un momento en el cual perfectamente pudo haber él extendido su liderazgo, extendido su presidencia, yendo a una reelección, sin embargo, dice, me retiro, como lo acabamos de ver en este documental, quiero descansar, y por favor, no me busquen, yo los voy a buscar a ustedes, ¿de dónde surge esa convicción de alguien, vos que has conocido a otros líderes, tenemos el ejemplo cercano de Fidel Castro, aquí en Nicaragua, Daniel Ortega, que se consideran imprescindibles, y dicen, yo tengo que estar aquí, Mandela dice, yo me voy para mi casa, ¿de dónde sale esa convicción de alguien que no quiere ser caudillo? No lo quiso ser porque respetó mucho la figura del partido, del Congreso Nacional Africano, y entonces, si el partido a él le planteaba, él dijo, bueno, la constitución dice que esto es así y que no va a haber reelección, él aceptaba ese mandato, aparte que creo que su predisposición personal, como decir, no era perpetuarse en el poder. Pero un líder con ese peso, tradicionalmente pueden, digamos, darle vuelta a un partido, a una colectividad y decir, yo soy imprescindible y esto va a seguir de esta manera, y sin embargo, él opta por darle cauce a otra institucionalidad. Que fue el caso, por ejemplo, en Mugabe, o de que en Escaúndo, pero el este tiene un sentido de historia, Mandela, de que es mejor retirarse en la gloria que continuar por simplemente continuar y acabar en una especie de desprestigio. Es una manera de preservar su capital moral y usar su influencia, aunque dicho sea de paso, ya después de que deja la presidencia, poco se metió, poco se pronunciaba sobre asuntos, y aunque tuvo diferencias, no las hacía públicas. Para él, su compromiso es con el movimiento, con el Congreso Nacional Africana, que estaba en alianza con el Partido Comunista Sudafricano y con los sindicatos. Mandela se convierte no solamente en un líder de su país, en un líder africano, sino en un símbolo mundial, es siempre ahora invocado como una referencia para decir la política vale la pena, hay una política decente que mueve voluntades y que permite construir, en este caso, procesos sociales. ¿Dónde identificaría vos lo que se podría conocer como el legado de Mandela? El legado, en parte, depende de la perspectiva con que uno lo mire. Hay dos Mandela. Uno es el líder de un movimiento de liberación nacional que tuvo que adoptar por la lucha armada en un principio, pero cuando el régimen dijo vamos a negociar, negoció. Y tenés el segundo Mandela, que es el de la transición, el de la reconciliación, el del multiracialismo, el de lo que él llamaba la unidad nacional para enfrentar los grandes problemas, incorporando hasta todo lo que pudo, no solo a los blancos, pero también a los que llamaban los collards, los descendientes hindúes, para hacer una sola fórmula. Pero visto desde afuera, eso es una maravilla. Visto desde adentro y visto desde abajo, no nos podemos olvidar, quienes visitan Sudáfrica lo saben, que hay una pobreza abismal, que la distribución de la tierra agrícola sigue cada vez más concentrada en pocas manos, de manera que eso también es precio de la unidad nacional, porque la unidad nacional no es un fin en sí mismo, es un objetivo, es un fin que debe ser la liberación, la emancipación social y económica, de manera que muchos dicen ha habido emancipación política, hay democracia política, pero la democracia económica todavía está por verse en Sudáfrica. Alejandro, vos visitaste Sudáfrica en varias ocasiones como representante del Centro de Estudios Internacionales, esta institución que fundaste en Nicaragua con otros colegas para promover procesos de reconciliación y para conocer otras experiencias en otras partes. Ahora el Centro de Estudios Internacionales está en el país nuevamente, en la palestra pública, sobre la base de las denuncias que Soilamérica Ortega ha estado haciendo de persecución contra ella, ataques directos contra ella y contra el Centro de Estudios Internacionales. ¿Cuál es tu reacción sobre esa situación? Es increíble la hazaña con que se ha dirigido esta campaña contra el Centro de Estudios Internacionales y Soilamérica, y digo los dos porque hay funcionarios del Centro de Estudios Internacionales han sido y continúan siendo hostigados simplemente por el hecho de trabajar ahí. Y estamos hablando, y eso es una tristeza para el país también, somos la única institución profesional de relaciones internacionales en el país, tenemos 23 años de estar funcionando. En el Centro de Estudios Internacionales se formaron importantes funcionarios del gobierno sandinista de hoy, incluyendo el embajador en Washington, incluyendo el vicecanciller, ambos viajaron conmigo a Sudáfrica y estuvieron. Hablando de Francisco Campbell y de Valdra Kjanske. Sí, funcionarios del CEI también. Pero el CEI se asocia más ahora, por lo menos ese es quizás el liderazgo que Soilamérica le ha proyectado, asociado a la defensa de derechos humanos, la causa de sectores vinculados a la diversidad sexual. Ella ha dicho que esto no es un problema de tipo familiar, en algún momento dijo, sin embargo, que era casi una guerra personal contra ella. ¿Qué es lo que hay en el fondo? En el fondo son las tres cosas. Pero efectivamente también está el componente político porque ya rebasó la etapa familiar y ella cuenta con toda la solidaridad de la Junta Directiva del CEI. Porque se está atacando también un modelo de acompañamiento, y es el giro que le ha dado ella, a movimientos sociales. Comenzamos con los desmovilizados de ambas partes a inicios de los 90. Se trabajó también con sectores de mujeres, con la diversidad, y últimamente pues eran con los adultos mayores. Como que esa fórmula tampoco significa estar política. Y si los movimientos sociales están en oposición al gobierno que sea, el Centro de Estudios Internacionales va a estar al lado de los movimientos. Y estamos pagando el precio por ello. ¿Tenés alguna expectativa de que esa situación pueda modificarse? ¿Ha habido mucha reacción nacional y también internacional sobre la base de estas denuncias? Veremos. El prestigio del CEI, el CEI es conocido en diversas partes de África por los intercambios, etc. Y de todas partes se nos pregunta qué es lo que está pasando. Pero en la medida de que hay un bloqueo económico, es decir, gobiernos, porque hemos estado con gobiernos de izquierda y derecha, pero ha sido hasta este gobierno el que activamente, proactivamente, se pone ahí a hablar a los donantes para que efectivamente corten tipos de financiamiento al CEI. De manera que tenemos que recomponer esa estrategia. Pero el CEI va a continuar. Gracias, doctor Alejandro Bendaña, por sus reflexiones sobre el legado de Mandela y sobre esta situación de agresión y de intolerancia política que está afectando a Soyla América, Ortega y al Centro de Estudios Internacionales. ¡Gracias!